Bienvenidos a Noticias Siglo TV Iniciando con la información, durante el arranque del proceso electoral en Coahuila, el PAN arremete contra los Moreira, mientras que el PRI pide respeto. En la ciudad de Saltillo, el Instituto Electoral de Coahuila arrancó el proceso electoral para renovar gobernador, alcaldes y diputados locales. Durante la sesión solemne, los consejeros declararon el inicio de los trabajos para celebrar las elecciones el 4 de junio del 2017. El Instituto Electoral hizo un llamado a los 14 partidos políticos para que se sumaran a actuar con transparencia, mientras que el PAN arremetió contra las administraciones priistas al indicar que en las últimas dos administraciones solo han dejado deuda y desapariciones. Por su parte, la líder del PRI, Verónica Martínez, pidió respeto al indicar que hay partidos que a falta de propuestas prefieren el descrédito. Acusan a esposo de secretaria de gabinete de Rubén Moreira de ser socio de Empresas Fantasma. El senador por el PAN Luis Fernando Salazar denunció que tras iniciar un recorrido por los domicilios de las 13 Empresas Fantasmas, en las que el gobierno de Coahuila supuestamente ha desviado hasta ahora 178 millones de pesos, comprobó que ASHA Consultores Especializados y Consultorías Bardo, domiciliadas en la delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México, se encuentran en viejos inmuebles. El senador hizo énfasis en la empresa Riviera Álamo, que asegura que el socio es el esposo de la secretaria de Infraestructura María Esther Monsiváis y a la que el gobierno de Coahuila le adeuda 24 millones de pesos hasta el mes de abril de este año por la compra de productos alimenticios derivados del pollo, colchonetas y páginas web. Invertirán 50 millones de pesos en pavimentar calles de Torreón. Presentan segunda etapa del programa de pavimentación para Torreón en la que se invertirán 50 millones de pesos del impuesto sobre nóminas. Se rehabilitará el pavimento de 25 vialidades principales en diferentes sectores de la ciudad y donde la carpeta asfáltica presenta severos daños. El alcalde Miguel Riquelme Solís informó que no se trata de bacheo, ya que esas acciones las realiza por separado el Sistema Integral de Mantenimiento Vial y seguirá operando de manera permanente el resto del año al interior de varias colonias. Representantes del sector empresarial avalaron la pretensión del gobierno estatal de Durango de canjear las placas de circulación en 2017, pero coincidieron en la necesidad de que el trámite tenga un costo mínimo para los contribuyentes. Gerardo Ibarra, presidente de Canacintra en la Laguna de Durango, consideró que la medida ayudará a arreglar el desorden que existe en el padrón vehicular y contribuirá a una mayor seguridad. Osvaldo Juárez, del Patronato Obras y Servicios del Parque Industrial, opinó que se debe cuidar que el costo no lastime la economía de los ciudadanos. Profeco, vigila el precio de las flores para este día de muertos. Como parte del operativo que anunció la Procuraduría Federal del Consumidor para este día de muertos, se realizó la colocación de preciadores en el tradicional mercado de flores en Torreón. Al menos ocho inspectores de la dependencia federal recorrieron los puestos instalados sobre la calle Leandro Valle desde la avenida Juárez hasta la Hidalgo, cercanos a la Alameda Zaragoza. El propósito era colocar preciadores en cada uno de ellos. Los vendedores se instalaron desde el lunes y apenas este martes se inició con la colocación de los precios, para que estén a la vista y los consumidores puedan comparar precio y calidad. Dentro del operativo también recorrerán aquellos puestos que se han instalado en los alrededores de los panteones, en donde realizarán la misma mecánica. Y en los deportes, Néstor Araujo dijo que Santos no debe bajar los brazos. Con la exigencia de obtener un buen resultado ante Jaguares, en lo que será su último partido del año como locales, los guerreros del Santos Laguna trabajaron la mañana de este martes en las canchas alternas del territorio Santos Modelo, preparando la táctica a utilizar contra el equipo Japan Eco. Un entrenamiento matutino fue la actividad ordenada por José Manuel de la Torre, tras la práctica el defensor Néstor Araujo dijo estar en deuda. Y sobre la tabla de porcentajes, es algo que desea dejar atrás sumando victorias. Esta y más información la encuentra en la edición impresa del siglo de Torreón. Hasta luego.